1, 2, 3 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 Ya llegó cerca del bailador Ya está la mamá en la laguna Ya llegó cerca del bailador En el palo le gusta más Ya llegó cerca del bailador Nunca fue tu vino, es tu buen amigo Y me acabó bailando el bote y este vino Este bailador tiene corazón Ya está enamorado pero ya botón ¡Jer, jer, 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 jtir! Ya llegó, ya llegó el bailador Ya llegó, ya llegó, ya llegó el bailador Ya llegó, ya llegó el bailador Ya está en la ropa, en la laguna Ya llegó, ya llegó el bailador Me le jalao, le gusta más Ya llegó, ya llegó el bailador Nunca he resumido, que es tu buen amigo Dime, te lo bailes, porque ya te vino Este bailador tiene corazón Y este enamorado, pero ya contó Y este enamorado, el tino Y con más sabor Desde la unión Emilio Disfrutación La guitarra como la mujer Y no la toca, no suena Y a la guitarra le toca la cuerda A la mujer, pa' tocarle la pierna La guitarra como la mujer Y no la toca, no suena Y a la guitarra le toca la cuerda Y a la mujer, pa' tocarle la pierna A la guitarra, tocale, tocale la cuerda Tócale, tocale la pierna La guitarra, tocale, tocale la cuerda Tócale, tocale la pierna Y a la guitarra, tocale la cuerda Y a la guitarra le toca la cuerda Y a la guitarra, tocale la cuerda Y a la guitarra, tocale la cuerda Y a la guitarra, tocale la cuerda La guitarra tiene figura y también tiene cadera La mujer tiene cintura y otra cosita está buena La guitarra tiene figura y también tiene cadera La mujer tiene cintura y otra cosita está buena La guitarra tócale, tócale la puerta Tócale, tócale la puerta La guitarra tócale, tócale la puerta Tócale, tócale la puerta Por eso tengo que hacer en mi cuarto a una guitarra y a una mujer Y a la guitarra la tocó un ratito y a la mujer, y a la mujer otro ratito también Por eso tengo que hacer en mi cuarto a una guitarra y a una mujer A la guitarra la tocó un ratito y a la mujer, y a la mujer otro ratito también A la guitarra tócale, 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 tócale la cuerda, tócale, tócale la cuerda Tócale la cuerda, tócale la cuerda, tócale la cuerda A María Elena yo vine a ver, a proponerle todo mi querer Le dice quiero de su marido, porque le adoro linda mujer Ella me dijo que te estaré, yo te soñaba mi corazón Y por las noches yo te esperaba, ya ha tardado mi dulce amor Y con un beso lleno de amor, yo le he entregado mi corazón Porque yo quiero a mi morenita, estar con ella es mi ilusión María, 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 María Elena María, María, linda morena María, 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 Elena María, María, linda morena María, 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 Elena María, María, linda morena ¡Oh, salenita! Quiero besar tu lindo pelo, quiero besar tu labio rojo Qué lindo palo, qué lindo puerco, pero más lindo tiene en tus ojos Ven a mi frasolita morena y disfrutemos de nuestro amor Que por las noches ya te soñamos, más que ha tardado mi dulce amor Y con un beso lleno de amor, yo le he entregado mi corazón Porque yo quiero a mi morenita, estar con ella es mi ilusión María, María, María Elena María linda morena María, María, María Elena María, María linda morena María, María, María Elena María, María linda morena Quiero besar tu lindo pelo, quiero besar tu labio rojo Qué lindo pelo, qué lindo puerco, pero más lindo tiene en tus ojos Ven a mi frasolita morena y disfrutemos de nuestro amor Que por las noches ya te soñamos, más que ha llegado a andarte de amor María, María, María Elena María, María linda morena María, 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 María Elena María, María linda morena María, María, María Elena María, María linda morena Bueno, por supuesto le damos las gracias a los que andan bailando Incorpórese a la pista de baile Empecemos este inicio de la fiesta con todas las energías Así es de que, por supuesto, por usted que está por ahí Él es la que su paremita Porque esto continúa, señores Seguimos con tremendo sabor Al estilo de Emilio y su chanchona, por supuesto Seguimos con más y esto que suena De la siguiente manera ¡Venga y dice! Una pena y otra pena Son las penas para mí Ayer lloraba por verla Yo lloro porque la vi Una pena y otra pena Son dos penas para mí Ayer lloraba por verla Yo lloro porque la vi No lloro es corazón No lloro es corazón No llores No llores corazón No llores No llores corazón No digas nada Oye corazón No llores Mejor vamos a bailar Con Emilio Y sus chanchonas Cuando pases por el puente, no bebas agua del río Y dejes de amor pendiente, no bebas agua del río Cuando pases por el puente, no bebas agua del río Y dejes de amor pendiente, no bebas agua del río No llores corazón, no llores No llores corazón, no llores No llores corazón, no llores No llores corazón, no digas nada Morena, si tú me quieres, no te lo digas a nadie Ponte la mano en el pecho y dile al corazón que calle Morena, si tú me quieres, no te lo digas a nadie Ponte la mano en el pecho y dile al corazón que calle Cállate corazón, cállate Cállate corazón, cállate Cállate corazón, cállate Cállate corazón, no digas nada Y a seguir bailando Con el inconfundible sabor De vidrio Y su pasola Y el sabor Y a poquito a poquito Acelerando, claro que sí Ya vamos entrando en calentamiento, señores Sin gasolina va agarrando fuego la baicillera Vamos a ver Y a poquito más allá van los bomberos Porque esto ya está agarrando fuego, señores Y dice, y dice, y dice Prendida de color de rosa Con floresta hermosa te acercaste a mí Mutiendo tu tútil encanto con tu cuerpo Tanto que abrazaste a mí Tapaba con amor tu cara Como avergonzada cuando te besé Recuerdo cuando me invitaba Hasta que jugueteara cuando te cante Vendida de color de rosa Vendida de color de rosa Bonita como caprichosa Como mariposa En un lago azul Vendida de color de rosa Vendida de color de rosa Te quiero porque tienes monta Muchas, muchas, monta Muchas tienes tú ¡Vendida de color de rosa! Tus ojos tanquidos, traviestos Te han quedado impresos en esta canción Te pido otros treinta besos Pa' llevar los presos de mi corazón Te quiero con amor profundo Y no hay nada en el mundo que pueda cambiar El rumbo que llevan mis besos De estos treinta besos que te voy a dar Vendida de color de rosa Vendida de color de rosa Bonita como caprichosa Como mariposa En un lago azul Vendida de color de rosa Vendida de color de rosa Te quiero porque tienes monta Muchas, 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 muchas cosas Muchas, muchas, muchas tienes tú Estabas, estabas tan linda babacita Y al verte bailar ¡Ey, uy, uy, uy! Vendida de color de rosa Vendida de color de rosa Vendida de color de rosa Te quiero porque tienes monta Muchas, muchas, muchas cosas Muchas, muchas tienes tú ¡Ah! 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 Bueno señores Nosotros seguimos Por supuesto con más música Siempre en el estilo de cumbia Humildemente señores Enmiro sus canciones de la unión Para todos ustedes Muchísimas gracias Por tomarnos en cuenta de veras Gracias, gracias, adormen Están compartiendo con todos Están en esta linda noche Inicios de sus fiestas patronales Muchísimas gracias A los hermanos lejanos Por supuesto Secretarios del Comité de Apoyo Por supuesto De esta comunidad De la Arbita De Cantón, La Laguna Municipio de Corinto En el departamento de Brazán Saluditos para ustedes amigos Desde acá de El Salvador Seguimos con tremendo estabor Y esto te dice ¡Ey! 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 Yo estoy viejito Y no me siento acabado Por donde quiera Ando botando la vida Yo estoy viejito Y no me siento acabado Por donde quiera Ando botando la vida Siempre me gustan Las templas a mi lado Y con placerlas En todo lo que pidan Siempre me gustan Las templas a mi lado Y con placerlas En todo lo que pidan Y habitos ricos Que en verdad Tienen plata Y por tacaños No disfrutan la vida Y habitos ricos Que en verdad Tienen plata Y por tacaños No disfrutan la vida Porque le duele Pero sabroso Pero sabroso Con las muchachas Yo siempre gozo Quejito Pero sabroso Mamachita Como tú ya sabes Y este viejito baila Con Emilio Y soy canchona Allá en mi casa Yo tengo a mi señora A la que quiero Y adoro con fervor Allá en mi casa Yo tengo a mi señora A la que quiero Y adoro con fervor Que no me tele Siempre le digo a ella Aunque le diga Que ando con otro amor Que no me tele Siempre le digo a ella Aunque le diga Que ando con otro amor Yo soy casado Cuando estoy en la casa Y cuando salgo Vuelvo a ser soterito Yo soy casado Cuando estoy en la casa Y cuando salgo Vuelvo a ser soterito Y disponible Pa' todas las muchachas Y las que quieran Gozar con el viejito Y disponible Pa' todas las muchachas Y las que quieran Gozar con el viejito Yo soy viejito Pero sabroso Con las muchachas Yo siempre gozo Yo soy viejito Yo soy viejito Pero sabroso Con las muchachas Yo siempre gozo Que hijito Que hijito Pero sabroso Mamacita Como tú ya sabes Yo soy viejito Y se está en la casa Yo soy viejito Porque es tan tímido y un poco candido A las muchachas les parece un poco fernuino Pero mi espíritu se llena de ánimo Cuando a una chica me le acerco muy solicito Oye hermosísima, me traigo en ánimo Quiero mirarme en tus pupilas sin obstáculos Mi amor emitido, nada de dinero Tengo un palacio paro, de nada patético Como una lágrima, entre tus bárbaros De puto rígida, nada romántico Ningún centésimo, el pobre prójimo Y me insultaba, y me insultaba Entre el público, lleno de pánico Me puse pálido Y entre la gente yo me quito a triste cándido ¡Voy! ¡Allá va! ¡Voy! 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 Porque tan tímido y un poco candido A las muchachas les parece un poco fernuino Pero mi espíritu se llena de ánimo Cuando a una chica me le acerco muy solicito Con una lágrima, entre tus bárbaros De puto rígida, nada romántico De puto rígida, nada romántico Ningún centésimo, el pobre prójimo Y me insultaba, y me insultaba Entre el público, lleno de pánico Me puse pálido Y entre la gente yo me quito a triste cándido ¡Voy! Que la cunia diga el favor Para que sigan bailando y sigan gozando Con Emilio y su canchona Desde el puerto de la Unión para todos ustedes Amigos, seguimos Con la ropa que te pones Y mirar que estás muy joven Me das celos y me pones a pensar Que quizás ya estoy muy viejo Y me vas a cambiar por otro O tome eso pa' que agarre mi lugar Hace tiempo que te quiero de verdad Pa' que es cierto que de plano ya estoy pardo Este burro viejo nunca se ha dejado Tú no vas, ella le carga al burro pardo Y me vas, ella le carga al burro pardo Y me vas, ella le carga al burro pardo Y me vas, ella le carga al burro pardo Con la ropa que te pones Con la ropa que te pones Y mirar que estás muy joven Y me das celos y me pones a pensar Que quizás ya estoy muy viejo Y me vas, ella le carga al burro pardo Aunque es cierto que de plano ya estoy pardo Un burro viejo nunca se ha dejado Tú no más, ella le carga al burro pardo No sé dónde has agarrado Que parezco burro pardo Te equivocas, pasaré de agriparrado Yo no más quiero que sepas Que el edad no es la que cuenta Yo he de estirar tu carreta Y muchas más Hace tiempo que te quiero de verdad Aunque es cierto que de plano ya estoy pardo Este burro viejo nunca se ha dejado Tú no más, ella le carga al burro pardo Que por qué te quiero de verdad Que te quiero de verdad Bueno, 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 bueno señores